Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRRA, ha desempeñado un papel fundamental en el Medio Oriente desde hace 75 años, respondiendo a las necesidades esenciales de esta población en tres áreas, educación, atención sanitaria y servicios sociales. La Organización Humanitaria también es uno de los mayores empleadores de palestinos. En Gaza emplea a alrededor de 13.000 personas. Hace años que la UNRRA se encuentra en la mira de las autoridades israelíes, pero desde que Israel afirmó que 12 de los empleados de la agencia estaban implicados en el mortífero ataque de Hamas del 7 de octubre, pareciera que va camino a su desaparición. Hoy esta agencia vital para los palestinos está siendo asfixiada. Los principales estados donantes que la sostienen le han dado la espalda. Ahora pende de un hilo, no solo financieramente, también políticamente. Atrapada entre la espada y la pared, la UNRRA intenta continuar con su trabajo. Aquí la historia. Nacido en la Chodefonte hace 60 años, Filipe Lazzarini ha pasado más de 30 años de su vida intentando sanar los estragos de la guerra de Bosnia a Líbano, de Rwanda a Irak. Hoy está en medio de una tormenta mundial. Cuando asumí mi cargo hace cuatro años, dije en broma que esperaba ser el último comisario general. Pero en ese momento tenía en mente una salida más positiva, por así decirlo, la de un proceso de paz revitalizado y que de una vez por todas pudiéramos también abordar la cuestión de los refugiados palestinos. Hace años que la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos está en la mira de las autoridades israelíes. Pero ahora está siendo golpeada por sismos que podrían llevar a su desaparición total. En la mañana del 7 de octubre, miembros de Hamas se infiltraron en Israel y cometieron una masacre sin precedentes, asesinando a casi 1.200 personas, en su mayoría civiles. Con un ambiente de conmoción y terror, el ejército israelí contraatacó casi de inmediato. Hasta la fecha, el número de muertos palestinos asciende a más de 32.000, en su mayoría, mujeres y niños. A finales de enero, mientras llovían bombas sobre Gaza, las acusaciones golpearon los cimientos de la UNRWA. Israel afirmó que 12 de los empleados de la agencia habían participado de una manera u otra en el mortífero ataque de Hamas. Desde entonces, las acusaciones israelíes se han multiplicado, lo que ha puesto a toda la organización bajo sospecha. Se ha demostrado que la UNRWA juega un papel instrumental en la maquinaria terrorista de Hamas. La UNRWA, incluso antes de que Hamas se apoderara de ella en Gaza, siempre ha sido parte del problema y nunca parte de la solución. La principal acusación era que 12 de nuestros empleados estuvieron supuestamente implicados en los atentados del 7 de octubre. Cuando me informaron de esta acusación, me sentí absolutamente horrorizado e inmediatamente tomé varias medidas. La primera fue despedir a esos 12 empleados, incluso antes de realizar una investigación, y averiguar si las acusaciones eran ciertas o no. En segundo lugar, fui a ver al secretario general, Antonio Guterres, y acordamos que debía crearse una comisión de investigación lo antes posible para esclarecer los hechos. Hoy, este organismo vital para los palestinos está siendo asfixiado. Los principales estados donantes que sostienen la organización le han dado la espalda. Mientras continúe la devastación de Gaza, Filippe Lazzarini debe defenderse de un sinfín de acusaciones y también defender a su organización, al mismo tiempo que convence a los países contribuyentes de que no dejen hundir el barco. La carrera contra el reloj ya comenzó. Esta determinará no solo el futuro de la organización, sino también el de cientos de miles de refugiados en Gaza y millones más en la región. La agencia pende de un hilo, y no solo financieramente, también pende de un hilo políticamente. Hemos oído a las autoridades israelíes decir que ya no desean ver a la UNRRA en Gaza. Nosotros también vimos presiones para que la UNRRA se fuera de Jerusalén. Y de hecho, también hubo presiones para que la UNRRA cesara todas sus actividades en Cisjordania. A pesar de ser constantemente puesta en tela de juicio por Israel, la agencia ha desempeñado un papel fundamental en el Medio Oriente desde hace 75 años. En 1948, 700.000 palestinos se vieron obligados a exiliarse tras la creación del Estado de Israel. La UNRRA fue creada un año después para ayudar a estos refugiados mientras se encontraba una solución política. La agencia responde a las necesidades esenciales de esta población en tres áreas, educación, atención sanitaria y servicios sociales. La cifra de refugiados y sus descendientes ya se eleva a 5.900.000 personas. Desde octubre, las necesidades en Gaza se han disparado. Y la UNRRA se ha convertido en el principal proveedor de ayuda humanitaria. Los refugiados están distribuidos en 58 campos en Líbano, Jordania y Siria, así como en varias ciudades de Cisjordania y Gaza ocupada, donde el 75% de la población palestina está registrada ante la UNRRA. La agencia es también uno de los mayores empleadores de palestinos. En la región, emplea a 30.000 personas. En Gaza, alrededor de 13.000. La agencia ha traído la atención del mundo entero. Hoy fue Cristiana Mampur, la periodista estrella de la cadena CNN, quien solicitó una entrevista. A finales de marzo nos quedaremos sin dinero. Y a menos que tengamos una nueva contribución o una reactivación de donantes que hayan suspendido o congelado su contribución, no tendremos otra opción que poner fin a nuestras operaciones. No hay otra opción que no hay otra opción que no hay otra opción. como las escuelas. ¿Cómo difícil es que lidiante con una organización autoritaria como Hamas cuando intentas de dar ayuda. ¿Eres ever obligados a compromiso tus valores por eso? Como agencia no hemos sido obligados a compromiso porque nuestro mandato es muy sencillo es de traer a nuestra escuela a los niños de los refugiados palestinos. Y tengo que decirle, Cristiana, que muchas veces también el Hamas no fue realmente contento que estos niños estaban atendiendo nuestra escuela en lugar de las escuelas bajo el control de facto y de la autoridad Y siempre han visto en realidad a la UNRWA también como un peligro cultural. Desde que tomó el poder en Gaza en 2007, Hamas ha criticado la educación impartida por la UNRWA por no ser lo suficientemente rigurosa. Israel, por su parte, denuncia con vehemencia a los libros escolares que considera les son hostiles tanto en Gaza como en Cisjordania. y el antisemitismo que se enseña en las escuelas de la UNRWA todos los días. La UNRWA, con financiación internacional, su financiación, está convirtiendo a los niños palestinos en terroristas. Atrapada entre la espada y la pared, la UNRWA intenta, sin embargo, continuar con su trabajo educativo que es uno de los pilares de su mandato. Para los palestinos, el posible cierre de las escuelas sería un desastre. Es una pesadilla que no puedo imaginar. Estamos hablando de millones de palestinos en Cisjordania que quedarán sin educación, que es nuestro futuro como refugiados. ¿Por qué? Porque en Palestina y especialmente en Cisjordania no tenemos tierra para plantar, ni para producir madera, ni para comer, no tenemos gasolina ni petróleo, no tenemos nada. Invertimos en la persona, en el ser humano. Por lo tanto, la educación es un tema clave en los planes que se están elaborando para la posguerra en Gaza. Y solicité la ayuda a la autoridad palestina para garantizar que todo lo que se enseña en nuestras escuelas esté en total consonancia con los estándares de la UNESCO y los principios fundamentales de la ONU. Así que estos son temas que volveré a abordar con el presidente esta mañana. Él pidió que nos reuniéramos hoy. El presidente palestino está aislado en su palacio. Se le critica por haber perdido el contacto con la realidad sobre el terreno. Mahmoud Abbas ha perdido mucha popularidad en Cisjordania. Lleva 20 años en el poder y sin embargo sigue estando en el corazón de la diplomacia. Hola. Hola. How are you? Nice meeting you. Nice meeting you. Thank you. So long. Good. Enough? You're up. Up. Hmm? Con el presidente hablamos de la importancia del papel de la honra durante un periodo de transición, es decir, a partir del día en que haya un cese al fuego. La reunión de hoy fue muy útil. El presidente también se comprometió a que durante sus viajes presidenciales seguiría animando a los países del mundo árabe a mantener o aumentar su apoyo a la honra. El presupuesto de la honra depende principalmente de las contribuciones voluntarias de los estados. La agencia contaba con 850 millones de dólares, pero tras las acusaciones, los principales contribuyentes congelaron su apoyo. Así que la honra se vio privada de más de la mitad de sus fondos. La búsqueda de estos cientos de millones sucede en Nueva York. En vísperas de la reunión de la Asamblea General de la ONU, es necesario consolidar todo el apoyo. Todos los embajadores que asisten, esto es más o menos para hablar con los países que realmente están dispuestos a apoyarnos, tanto como sea posible y para activar este grupo. Y estos también son los países que pueden influenciar a otros. Iremos a la ONU. Solo en la primera reunión hay una buena mezcla. Norte, sur y también la región. Y muy útil para nuestras discusiones en la cuarta y quinta comisión correcta. El equipo de la UNRWA se prepara para una maratón diplomática decisiva en las Naciones Unidas. Primero, una reunión con el jefe de la diplomacia húngara, un país que se resiste a apoyar a la agencia. El embajador ruso, un peso pesado en la ONU, pero cuyo apoyo financiero es muy moderado. Y luego Francia, un contribuyente cuyo apoyo parece tambalearse. Se organiza una reunión en la delegación de la Unión Europea con los 27 estados miembros. Hay mucho en juego. La Unión Europea, uno de los principales pilares de la UNRWA, aún no ha confirmado su financiación. La Unión Europea, uno de los principales pilares de la Unión Europea con el jefe de la Unión Europea con el jefe de la Unión Europea. Espero mucho apoyo de los estados miembros. La mayoría de los estados miembros están comprometidos con la resolución 302. De hecho, están comprometidos con la misión y el mandato de la UNRWA. Y harán todo lo posible para garantizar su apoyo hasta que haya una solución política justa y duradera para los palestinos. Y a partir de ese día, la UNRWA tendrá que hacer la transición y entregarle finalmente las llaves a un nuevo estado. 193 estados fueron invitados a esta sesión extraordinaria. Una primera vez histórica para la UNRWA. Señor presidente, excelentes, estoy aquí hoy porque la UNRWA, la Agencia de la Unión Europea con los refugiados palestinos, está en un punto de desgracia. La Agencia de la Unión Europea con el jefe de la Unión Europea con los refugiados palestinos y israelíes. Y en este contexto, permite que la Agencia de la Unión Europea con el jefe de la Unión Europea. En primer lugar, necesitamos decirle a los estados miembros. Cuidado, los ataques que está recibiendo la Agencia son ataques que tienen claramente un fin político. Evidentemente, hoy los ataques también vienen del representante de Israel, quien de hecho está cuestionando la noción del estatuto del refugiado palestino. Parece no ver que, si sigue existiendo este estatuto del refugiado palestino, es porque no hay solución política al proceso de paz israelí-palestino. Y la resolución de las Naciones Unidas siempre ha sido muy clara. Una vez que se resuelva el conflicto, se resolverá la cuestión del derecho al retorno. La cuestión del derecho al retorno no significa necesariamente un retorno físico, sino un retorno basado en el reconocimiento, una compensación por, ¿cómo decirlo?, el destino que han sufrido los refugiados palestinos y sus descendientes. Hoy, Philippe Lazzarini se encuentra en el Palacio Federal de Suiza para reunirse con los parlamentarios. Debe evitar que Suiza congele los 20 millones de francos prometidos por la confederación. Primero entre los socialistas, luego con el Grupo de los Verdes. El jefe de la UNRWA lleva las de ganar. Una oportunidad también para que los parlamentarios afinen su estrategia. Y el final reporte será fin avril. Y después hay el Colón. Este es el reporte. Este es el reporte. El reporte de la encuesta, no sé. Este es un proceso completamente indipendible. Siendo que no buscamos a buscarlo. Pero es fin avril. Si la Suiza libera la mitad, al esperando este reporte para la segunda mitad... ¿Puedo hacer una posición en línea con la Coupe de Norte? Sí, sí. Creo que es importante, es importante de hacerlo rápido. Vamos a discutir en commission. Bien, entonces. ¿Puedo irme a la frente? Sí. Me mette más a la Rude Épreuve para prepararme para los otros. Gracias. Por otro lado, con los liberales radicales. La partida no está ganada de antemano. No sé si. ¿ Vas a entender? No sé si no. Espero que Suiza siga a los estados que han mantenido o reanudado su financiera. Espero que Suiza, mi país, continúe con su tradición humanitaria y siga promoviendo y aplicando el derecho humanitario de forma ecuánime en todo tipo de contextos, como hasta ahora. Sobre el terreno, la situación se sigue agravando. En promedio, cada día es asesinado un empleado de la UNRWA en Gaza. E Israel sigue limitando la entrada de convoyes humanitarios. Es una situación más que preocupante. Siento que esta agencia con la que trabajo, la UNRWA se está muriendo lentamente. Está en su lecho de muerte y necesita urgentemente una inyección de vida. Y cada día que pasa nos acercamos más al fondo. Más cerca del fondo. Más cerca del fondo. Necesitaremos toda nuestra energía. Muchos de ustedes empiezan a sentirse agotados. También creo que debemos tener cuidado para evitar un posible colapso del personal, porque puedo decirles que esta crisis no ha terminado y va a prolongarse. Es atroz, es absolutamente atroz y todo el mundo nos ha dicho que nunca habían visto nada tan horrible y deshumanizante en toda su carrera humanitaria como lo que están viendo ahora en Gaza y eso que han visto muchos conflictos. Algunos estuvieron en Yemen y Siria. Siria también fue un conflicto extremadamente brutal, en Ucrania y otros. Pero lo que estamos viendo hoy en Gaza está más allá de lo que uno se pueda imaginar. Eso lo dice todo. Entonces, ¿por qué renunciar? Nos han dado una voz. Esta voz debe ser utilizada. Filipe Lazzarini quiere hacer que esta voz resuene entre los habitantes de Gaza. Primera parada, el Cairo. Egipcios e israelíes acaban de autorizar la entrada a Gaza por la terminal de Rafah. El avión militar egipcio ya había sido alquilado. La salida estaba prevista para dentro de una hora. De repente, una bomba. Ya está. No me esgasta. No me esgasta. Las autoridades israelíes me denegaron la entrada a Gaza. Es la primera vez que un jefe de agencia se le deniega el acceso a la franja de Gaza. Pero no solo eso. Es la primera vez que un comisario general se le deniega el acceso a la franja de Gaza. Y no es por razones de seguridad. Porque a los demás miembros de la misión y a mis equipos sí les permitieron entrar. Así que es una decisión deliberada y política. De hecho, lo que está en juego son los derechos del refugiado palestino. Y por eso, como comisario general, simplemente voy a seguir luchando. Hasta aquí reporteros de la semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.